¿Qué es la experiencia croata? Gracias, Yosa, por la entrevista. Y así es, este año estuve participando del programa de voluntariado de la Matiza, el Econ Heritage Star Force, el programa que se realizó en la isla de Viz en el mes de julio y agosto de 2015. Este año en la isla de Viz, otro año ha sido otro. Claro, este año tocó ahí, exacto, sí. Tuve la oportunidad de, bueno, de encontrarme con demás chicos, cerca de 35 chicos de todos lados, también de familias croatas, interesados en realizar el voluntariado. ¿Y qué trabajo había que hacer? Vida de la naturaleza era, prácticamente nos tocó limpiar una zona verde, hacer trabajos de fuerza, de rastrillaje o de limpieza más que nada, ¿no? De yuyos, pastos. Sí. Había también un cuartel que estaba lleno de escombros, papel, bueno, limpieza. Un cuartel de ejército, digamos. Seguramente, ahora sí, leyeron mucho, muchos papeles, sí, seguramente. ¿Y leyeron todo eso? ¿Aprendieron un poco, además de rastrillar, algo más? Tal cual, hice las tareas a la mañana, ¿no? Estarías de voluntariado. Y por la tarde había en los talleres, ya sea de teatro, de computación o de idioma croata. Supuesto que elegí el idioma croata, ¿no? Para seguir aprendiendo la pronunciación para las nuevas. Y vos has estudiado el idioma croata ya un tiempo, ¿no es cierto? Pero claro, quizás una vez por semana no es lo mismo que estar más. Todos los días inmersa, ¿no? Si crees que sea supermercado o ahí mismo con los chicos. No, sí, diferente es otra, se aprende desde otro lado, ¿no? Claro. ¿Y la gente de qué países, por ejemplo, viene o ha venido? Bueno, la mayoría éramos argentinos, mayoría. ¿Mayoría argentinos? Ocho argentinos éramos. Ajá, ¿de un grupo de...? 35. 35 en total. Había dos chicos de Chile, cuatro de Bolivia, todos nosotros íbamos de Latinoamérica. Y luego, bueno, de Croacia mismo también había, había de Serbia, de Hungría, Rumania... ¿Australia quizás? No, Australia no, 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 ninguno. Sí. Y entonces el idioma común, ¿cómo se maneja eso? Era. Las comunicaciones eran todas en croata y en inglés. Ajá. Sí, mucho con inglés, mucho con inglés. Era el idioma que todos entendíamos en general. Y entonces vos, esos talleres, ¿qué hiciste? ¿Idioma? El idioma croata, sí, sí. Se explicaba la clase en inglés y, bueno, se explicaba, bueno... Y la isla de Viz, además, ¿han viajado a algún otro lugar? Fuimos de excursión a la isla de Spar, todo un día, una jornada, y otro día fuimos a Villebos, que es una isla donde había una gruta, una gruta. Ah, ¿había o sigue estando? Sí, 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 había estado. ¿Es la famosa gruta azul? Sí, esta misma, esa misma, bellísima, paradisíaca, diría, bellísima. Bueno, la experiencia en la isla de Viz, preciosa, porque es una pequeña isla. Vamos a llegar a las 10 kilómetros de extensión, prácticamente la llegamos a conocer todas, ¿no? En las días libres aproveché con un amigo al cuidar, por ejemplo, una moto, y a girar la isla, y a las distintas playas, un castillo también inglés, con una visita guiada. No, no, maravilloso, y de noche fantástico también, ¿no? Yo sé de alguna gente, inclusive pariente mía, pero bueno, otra, que estuvo más de una vez, o sea, un año y al otro año también. Sí, ¿no? Más allá de que vos puedas o no, ¿recomendarías a la gente ir? Totalmente, totalmente, sí. Sí, es un descanso y demás, Turismo Aventura se puede realizar allí mismo, ¿no? Sí, sí, hay muchas actividades para realizar, además de descanso. Y las playas, ¿no? Que es lo más bonito. Claro. Y me pareció ver alguna foto, no sé si de este año o de algún otro año, donde están vestidos de griegos, romanos, o... ¿cómo es eso? Sí, todas las noches realizábamos fiestas temáticas. Primero empezamos con fiestas de los países, nos tocó hacer la fiesta de Argentina, por supuesto que llevamos el mate y dulce de leche. Claro. Cada país hacía una fiesta temática todas las noches. Y cantar el samba de mi esperanza, por ejemplo. No, no cantamos una oportunidad, pero sí representamos nuestras principales tradiciones. Y la fiesta esa que usted nombra, sí, nos hicimos con túnicas, éramos griegos. Griegos. Hicimos todos juegos griegos. Sí, aprovechando que teníamos un lindo campo de fútbol enfrente. Sí, son todas actividades para, bueno, conocernos, interactuar entre nosotros. Bueno, entonces, esencialmente varones y mujeres, jóvenes como vos. Sí, 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 eran chicos de 18 hasta 35 años. Y la gente que lleva eso adelante es la gente que trabaja en la Matiza, en Serenica, o la Fundación Croata para la Inmigración. En sí, son ellos, sí. Sí, sí, teníamos seis chicos coordinadores, también. Era uno de Sudáfrica, el otro de Croacia, otro de Macedonia. Sí, sí, era bastante variado, pero bueno, siempre con el mismo objetivo, ¿no? Claro. Según yo recuerdo, tenía la intención de ir con una hermana tuya. Y ella no pudo, no sentió... Sí, no pudo coordinar el tema del trabajo de Buenos Aires, no lo pudo realizar. Y quedó con tristeza cuando le contaste a la vuelta o... Ansiosa quedó, ¿no? Porque todo lo que le iba contando día a día, eso no lo podía creer. Pero bueno, quizás... Dios fue por algo y si Dios quiere, lo podemos realizar en otro momento. Bueno, quizás contigo, quizás sin... Cierto, sí, es un problema que uno puede regresar, ¿no? No es que la una vez única se puede realizar. Eso es fantástico. Bueno, Patricia, gracias por tu tiempo y sigamos tomando café. Por supuesto, gracias.